Hola, mi nombre es Melisa Cudro y estudio la carrera de Comunicación Audiovisual. Mi proyecto se titula Una sociedad heteronormativa. Básicamente lo que trata mi proyecto es las diversidades sexuales en las plataformas de streaming y busca la manera de mostrar una representación positiva y de calidad en estas más que nada series juveniles. Una vez que estuve en Comunicación Audiovisual pude encontrar lo que más me gustaba y bueno también gracias a la facultad pude lograr esta tesis y mi consejo sería siempre tratar de buscar lo que te gusta sin importar cuánto tiempo haya pasado desde que empezaste ya que lo que más importa es hacer lo que a uno le gusta y bueno también utilizar las herramientas que la facultad le da y aprovechar eso.